Es un acercamiento metodológico bien interesante, primero que nada es una forma de construcción de conocimiento desde abajo y a la izquierda. La construcción del conocimiento se piensa comúnmente como producto de mentes o de individualidades o subjetividades individuales extraordinarias y se piensa poco como un proceso colectivo de construcción del conocimiento desde los pueblos o desde las luchas o desde los movimientos sociales o desde las organizaciones populares o en el caso del zapatismo desde una organización insurgente armada, trocada, transformada en un gran movimiento social. El antagonismo, digamos, madre o primordial sería entonces la contradicción entre la opresión o dominación y la resistencia o la liberación. Dicen, resistir es ponerse duro, estar fuerte para la lucha. Rebeldía significa ser bravo, tener la osadía para luchar. Dicho así, parece que suena muy simple y sencillo. Sin embargo, se dice en el contexto de una guerra de baja intensidad o guerra integral de desgaste, según la definición que se quiera utilizar, en que la estrategia contra insurgente, primero de ataque y después de contención territorial de la rebeldía zapatista sigue vigente con otras caras, con otros agentes, con otros actores. Es el primer libro que hacen los zapatistas sobre su movimiento, sobre sí mismos, con el propósito de darle a conocer al resto del país, del mundo, su punto de vista acerca de sí mismos, de su lucha, de su historia y su propuesta. Por supuesto, destaca de manera notable la voz de las compañeras, no sólo en la manera como ellas lo cuentan, en la manera como ellas hablan de su resistencia, de su lucha, de su conciencia de género, sino también como lo retoman los compañeros y se vuelven feministas también. Se declaran vencidos, se declaran al menos. Y con toda esta historia me puse a reflexionar acerca de lo rico que ha sido este proceso social, a lo largo del cual vemos algo así como varias fases. Y somos ahora testigos de esta, en la cual es mucho más evidente que antes la dirección indígena del movimiento. Una dirección que no excluye los aportes no indígenas, pero donde son ellos, los indígenas, quienes asumen directamente lo fundamental de la dirección de la organización. Esta dirección, me parece, representa la continuidad legítima de tantos que han dado, subido su libertad para construir una alternativa por democracia, libertad y justicia. De los que iniciaron aquí, en este barrio de Monterrey, de donde soy originario, en agosto de 1969, la organización político-militar de la que formé parte en la década de los 70, la continuidad de los que murieron en Nepantle, en el Estado de México, en 74, de los que murieron en las montañas de Chiapas, indígenas y no indígenas. Una continuidad que tiene como base los principios éticos que han permitido que prevalezca la organización de los pueblos y actualizar su lucha en las coyunturas más difíciles. Los zapatistas son actualmente los únicos que pueden hablar, por todos estos compañeros caídos, los únicos que pueden hablar de su historia, de la mejor manera posible. Así, hacia adelante, construyendo la alternativa política para todos nosotros, donde el pueblo manda. Es todo, compañeros. Es un libro que es impresionante porque se puede leer de muchas maneras y en muchos. Uno puede profundizar y sacar conclusiones casi de cualquier tipo, políticas, metodológicas y inclusive de cómo acercarse al hacer teórico. Es decir, y no es que sea un manual ni que nos estén dando consejos. Creo que es un ejemplo de otro modo de hacer ciencias sociales y de eso quiero hablar ahorita. El tercer punto son las mujeres, que me parece que la parte del libro de las mujeres es muy significativa, entre otras cosas, porque me parece que ese apartado, que creo que es el tercero, si no mal recuerdo, lo que hace es que compendia la estructura completa del libro, que desde mi perspectiva es un libro que es un poco como el caracol, por decirlo. Entonces va para adentro y luego va para afuera. Entonces es una reflexión que va hacia adentro mirándose a sí mismos los zapatistas y después van para afuera desenredando esa madeja y contándonosla para darnos a conocer justo de dónde vienen y hacia dónde van, que además lo que es bien bonito es ver cómo, cuando cuentan la historia de de dónde vienen, siempre es intentando atender a la pregunta de para qué y hacia dónde. Cuando uno lee el libro, lo que se da cuenta es que lo que nos han contado, por lo menos a mí, en mi educación, de que no hay otro modo de hacer ciencias sociales, de que si nos subjetivizamos lo que estamos estudiando o nos involucramos demasiado, vamos a perder la capacidad de escribir. Me parece que esto es un claro ejemplo de cómo eso no es el caso. Yo no digo que esté mal, que esté bien, no lo sé. Lo que sé es que no es el único modo de hacerlo. Y es una invitación a empezar a pensar las ciencias sociales, creo, desde otro lado y de otra manera. Y decido cómo se piensa la realidad, la realidad es un modo de ser, es un modo de estar en el mundo, no es algo que de pronto ocurra. A diferencia de la rabia, y ellos lo dicen, la rabia te da por momentos, entonces pasa algo en el país, pasa algo en nuestro entorno inmediato y nos sentimos muy rabiosos y queremos ir a pelearnos con quien sea. Y entonces los compas lo que nos dicen es que ser rebelde, claro que tiene que ver con ser rabioso, pero no puede quedarse en ser rabioso porque entonces lo que no nos permite es organizarnos. Y insisten mucho en que la resistencia y la rebeldía, si no son colectivas, pues están buenas, pero no son tan fructíferas como cuando se juntan, se organizan y entonces se convierten en herramientas de transformación de la realidad. Los zapatistas siempre han sido muy generosos en transmitirnos, en tratar de compartir con nosotros cómo le hacen ellos para analizar la realidad. No es una cosa nueva. Desde el 94 ellos nos están dando textos, cada tanto textos, textos, donde nos dicen cuál es su análisis de cuál pintura. Nos dicen esto es lo que nosotros estamos viendo. Y con base en esto que nosotros estamos viendo, proponemos o hacemos lo siguiente. Y no solo son, todo lo que dice el zapatismo, digamos, no son solo textos específicos, cartas, cuentos, poemas, discursos, míquines, mesas redondas, miles y miles y miles de textos, de palabras, los zapatistas nos dan, lo hacen con una visión política, es decir, es una interpretación de la realidad para transformarla. Las mujeres fueron las que conquistaron y lograron, de una manera profundamente heroica, transformar a lo que era el STNN. Por eso su comandante Marcos en el libro escribe la versión de los vencidos. Los vencidos son los dirigentes hombres del STNN y fueron vencidos por el proceso de organización de las mujeres zapatistas, las cuales efectivamente, como narraba Javier, pues estaban en todo este proceso que es el proceso ahora sí que de lo que es la resistencia según Scott, ¿no? Es decir, yo hago como que hago tortillas, pero realmente me estoy preparando para ir a la lucha, ¿no? Y mientras no se engañe, entonces me preparo para ir a la lucha porque estoy organizando, me discutiendo, platicando y todo lo demás. Eso fue. Y quiero decir algo muy breve, sobre todo para los jóvenes, que luego en la mañana esta angustia de cómo y cómo le hacemos para enfrentarnos a semejante monstruo, si ve que decía aquí mismo, en la presentación de su libro hace algunos meses, primero tenemos que dejar de pensar en bloque. Si queremos acabar con esa cosota de un trancaso, pues bueno, ya perdimos. O sea, ya, tan tan, dediquémonos a otra cosa. El asunto es de a poquito, pero que ese a poquito sea articulado. Y esa articulación efectivamente la da un pensamiento crítico. Gracias.